Tener la suerte de poder salir sorteado y bueno, no esperaba, digamos, salir sorteado con la moto, pero se decidió. ¿Cómo te enteraste de los planes o cómo conociste a la empresa para empezar a pagar? El Luis, que siempre él me ofrece un plan u otro, yo me anoté y bueno, tuve la suerte en la cuota 15 de sacar la moto. Pero no sacaste la moto. ¿Por qué? Contá por qué no sacaste la moto. No, no, porque digamos, la moto es muy linda, pero es para andar solo y uno con la familia, entonces saqué la plata para poder salir con la familia. Es una alegría esta para fin de año, para poder afrontar la fiesta un poquito mejor. Sí, esto te alivia bastante al tener la suerte de salir premiado con algo. Bueno Luis, contar un poquito a la gente de qué se tratan estos planes de ahorro y por qué son una buena opción en estos tiempos que corren en el país. Bueno, estos planes de ahorro, no solamente que uno tiene por adjudicación, ¿no es cierto?, lo que uno se anota. El que se suscribe tiene la libertad de anotarse en lo que quisiese, ¿no es cierto?, porque tiene más de 100 planes, tanto de autos, las marcas que uno busque, tanto de motos, de casas, artículos de lugar, va, hay una variedad de cosas. Pero, los planes, si bien se adjudican a través de un número de tres cifras, estos planes, como tienen un sistema de ahorro, hace que si nunca uno los sacó por sorteo, a llegar al final del plan, uno obtiene lo que se anotó. Y la empresa, ahora no hace mucho, ahora unos dos o tres años, ha sacado también el plan de ciclo corto. Acá Héctor, bueno, él se había anotado un plan de ciclo largo, porque también juega un poquito, al ser ciclo corto, que son pocas cuotas, juega también el valor de la cuota, ¿no es cierto? Claro. Y, en sí, el que sale adjudicado tiene el derecho a no pagar más cuota, sea la primera cuota, sea la quince, sea la cincuenta, pero lo que tiene, que tiene un ahorro, y ese ahorro, a partir de cientos de tiempo, aunque haya ganado, entre comillas, aunque haya ganado, el ahorro también lo cobra, porque el ahorro es algo que le queda siempre fijo a la persona que está suscrito. Perfecto. Y para aquellos que piensan que por ahí no tienen demasiado dinero para invertir, tenés desde qué precios cuotas o desde qué artículos se puede arrancar para empezar con algo no tan caro, por ejemplo. Sí, sí, por suerte, bueno, alcance, la misma palabra por ahí lo dice, que está al alcance de todos, por la razón que podemos arrancar con un plan de 2.000 y hay hasta de 90, 98 y hasta de 100.000 pesos. Eso también depende, yo siempre digo, depende de los sueños que uno tenga marcado, acá se pueden lograr. En el año 2008, una mujer acá de San Carlos, María del Carmen Ábala, tenía el número 0.45, yo también había puesto el 0.45 y los dos fuimos dichosos a ganar una moto. Pero ese mes hubo 132 adjudicados en total y yo y María del Carmen Ábala retiramos el dinero de la moto, como ha hecho Héctor, que retiró el dinero de la moto porque no queríamos la moto en uno de los dos. Y también los otros 130 fueron adjudicados, no clientes míos, pero clientes de la empresa con vehículos de camionetas, hubo motos, hubo artículos del hogar, hubo viviendas, en sí, una infinidad de cosas. Héctor, ¿te acordás de cuánto era más o menos la cuota que vos estabas pagando? Y estaba pagando una cuota de 5.500 y algo era. Es decir que muy bueno para vos porque pagaste 15 cuotas y te llevaste un monto muy superior a lo que vos estabas pagando. Sí, tuve la suerte de salir sorteado. La verdad que yo cuando me llamó el lunes él, porque yo los sorteos no los escucho nunca, me llama él, yo estaba trabajando y no podía creer que había salido sorteado con la moto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Bueno, Cecilia, gracias a vos, gracias por la nota, gracias a la producción que tienen, que bueno, con este medio sabemos que llegamos a mucho y aquellos que no han tenido la opción de poder escuchar el plan, sería lindo que lo escuchen, solamente para escucharlo. Después, bueno, la decisión siempre digo que es el cliente la que la toma. Bueno, gracias a Dios que acá yo también traje un listado de algunos ganadores. Entonces, bueno, en sí, yo tengo más de 200 planes entregados, digamos de cosas mayores, de auto, camioneta y eso, pero estos planes también se toma como que si tuviese una rifa, porque tenemos muchos sorteos semanales y sorteos mensuales de artículo de hogar, sumado al ahorro y sumado al plan, tenemos sorteos también gratuitos. Gracias. 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 Gracias.